Pero vamos a hablar, amigos, de la gran polémica que ha sucedido con el tema de la señora Obregón y de la subrogación, la gestión subrogada, a la cual el gobierno de España pues han lanzado todos de una forma un poco miserable, entre comillas o sin comillas, como ustedes quieran, porque un gobierno que sobre todo defiende la cultura de la muerte, obviamente ahora se echan las manos a la cabeza cuando ha nacido una niña, ya sea por un método o sea por otro, pero es un método que de alguna forma lo que ha hecho es traer una vida al mundo, mientras que su cultura es la cultura de la muerte, que quieren unos que mueran antes y otros que ni siquiera nazcan. Vamos a poner el siguiente vídeo, que nos habla directamente cómo Moncloa reniega de la gestación subrogada que pactó en su momento con Ciudadanos. Escúchelo. Sobre la reciente maternidad de Ana Obregón, por gestación subrogada, ha llegado al panorama político. El gobierno ha recordado que esta práctica no es legal en España y la define como violenta y otra forma de explotación. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. Está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias. Es del Partido Popular, sin embargo, no son tan claros. Yo creo que ese es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas. Ciudadanos, por su parte, aboga por una gestación subrogada altruista. Que no es mediante precio, que se establece además en relación con el sistema que establecen otros países de nuestro entorno. Y reclama al gobierno que dé seguridad jurídica a los niños, aunque no apoye la gestación subrogada. Pues amigos, ahí tenemos las palabras de Inén Montero. Directamente dice que esto es violencia. Como siempre, Inén Montero, amigos, no hay que tenerla mucho en cuenta. Pero miren lo que dice Bolaños, directamente señalando a una persona desde el gobierno de España. Es increíble. Escúchenle. Sí le digo que en España los vientres de alquiler están prohibidos por nuestra ley. Y están prohibidos por nuestra ley porque los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan para satisfacer deseos de nadie. Fíjese, deseos de nadie, directamente, bueno, marcando a la señora Obregón. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando otras personas que no tenían un pensamiento mejor tan conservador como la señora Obregón, pues tuvieron hijos por gestación subrogada? Pues mire, por ejemplo, Javier Cámara habló de su paternidad por vientre de alquiler. ¿Sabía que tienen dos hijos? Pues nadie dijo ni mu. Pero luego, por ejemplo, Miguel Poveda también fue un padre feliz con un niño nacido de vientre de alquiler. Tampoco pasó nada de esto. Señor Margallo, ¿por qué ahora se lanza todo a la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, de una forma casi violenta, digamos, contra la señora Obregón? Y sacan este tema, que es un tema que, bueno, en muchos países es legales, pero claro, lo citan o lo marcan como si fuera violencia contra la mujer. Sería también, y sobre todo que dicen que cosifica a la mujer. Pero, por ejemplo, cuando una mujer se insimina con semen de un hombre, también se cosificaría al hombre cuando deja embarazada a esta mujer. Ahí, porque esa doble vara de miril y sobre todo esta demagogia absurda que yo creo que empaña al debate político. Este es un tema muy complicado y luego le contaré una experiencia personal. Pero yo quiero empezar por reproducir un texto que está en España en su laberinto, que es de Julián Marías. Dice Julián Marías, liberal es el que no está seguro de lo que no puede estarlo. Pero hay que aclarar además que aunque de algo se esté seguro, si esa seguridad no es fácilmente comunicable en la convivencia con los demás, hay que comportarse como si no se estuviera seguro. Por ejemplo, cuando se trata de convicciones religiosas. De otro modo, sé que hay una especie de cinismo de la fe que en el fondo no es muy cristiano y desde luego nada liberal. Yo creo que este dogmatismo que tiene la izquierda en este tema es exactamente lo contrario de ser un liberal. Y además es contradictorio con algunas de las proposiciones que ellos avanzan para justificar otros determinados, entre comillas, derechos. Por ejemplo, el del aborto. Se dice la mujer es dueña de su cuerpo y por tanto puede deducir la interrupción de un embarazo. Si partimos de que es dueña de su cuerpo, no se logra entender porque una mujer no puede prestarse a una gestación subrogada. Estarás a favor o en contra. Pero lo que no es es consistente con otras posturas. La postura liberal es que yo tuve en mi gabinete un diplomático que era claramente homosexual, estaba casado con otro hombre. Conmigo fue de una generosidad enorme porque yo cesé a un embajador en un país nórdico que había hecho declaraciones en favor del proceso catalán. Pero me parecía que la misión de los embajadores de España no era exactamente eso. Cuando me iban a las cortes a preguntar por qué lo había cesado, digo exactamente por defender la secesión de Cataluña en contra de lo que dice la Constitución y ya comprenderá que a mí nadie me ha nombrado para dinamitar España. Pero este embajador dijo que yo la había cesado porque él era homosexual y yo era homófobo y sin decirme nada se hizo hacer un reportaje vestido con el uniforme de diplomático explicando aquello. Y en una televisión, yo creo que era en Telecinco, voy a un programa y me lo encuentro con su marido. Y entonces digo, bueno, ¿cómo estás? Y entonces me explica que son muy felices porque han tenido una niña. Y bueno, ¿quién es el padre? Y dice, bueno, pues no lo sabemos porque hemos introducido espermatozides. De los dos solo ha nacido una niña. Pero cuando me lo preguntaron, dije, ¿qué opina usted? Y yo no me atrevo a opinar. He visto a esta pareja tan feliz con su hija y creo que van a hacer tan felices a esta hija que yo no soy quien para juzgar ese planteamiento. Pero todo el mundo es un tema muy complejo y creo que estos temas hay que estudiarlos muy a fondo. Pero esto responde sobre todo a un planteamiento de la izquierda. La izquierda ha decidido que solo puede ganar las elecciones polarizando y dividiendo a los españoles. Y van a poner encima de la mesa todos los temas que dividen y ninguno de los que une. Son discusiones que a mi juicio hay que abordar con mucha calma, oyendo a muchas partes interesantes. ¿Usted estaría a favor? No, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que es muy duro negar el derecho a la paternidad o a la maternidad a alguien que no puede tenerlo y que en el fondo hace un gesto de generosidad porque va a entregar su vida a alguien que nace de una gestación de este tipo. Tengo muchas más dudas cuando media una contraprestación económica, pero cuando no media... Bueno, y este diplomático es un libro que yo recomiendo que se lea. Se llama La cigüeña vino de Miami. Se fueron a Estados Unidos, allí es legislación estatal y estudiaron la legislación comparada. Estuvieron dudando entre Florida y California y cogieron Florida. Entonces el tema es los óvulos, en este caso, vienen de un banco. Es decir, no hay manera de seguir la pista de qué madre es. Esta es la madre biológica, esta es la madre gestante y luego está la madre o el padre, porque aquí se trataba de dos personas de sexo masculino que eran eso. Y insisto, les vi tan feliz que yo soy incapaz de emitir un juicio sobre este tema. Efectivamente, amigos, lo feliz que está en este caso Ana Obregón. Señor Dalmão, hablamos de la cultura de la muerte que defiende la izquierda, de una cultura que, bueno, sobre todo el tema de butanasia, el tema del aborto, como decía el señor Margallo, el aborto lo justifican como que una mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera, pues si es dueña de su cuerpo se puede quedar embarazada y hacer lo que quiera. Es una contradicción tras otra la de esta gente, pero como siempre quieren enfrentar a unos contra otros. Además es una barbaridad que ahora voy a demostrar. Yo parto del principio de que yo defiendo la ley natural y el principio del derecho natural, con lo cual entiendo todo lo que es el tema de la gestación subrogada y evidentemente el tema de las adopciones y estoy firmemente en contra del aborto y personalmente también en contra de esta gestación subrogada. ¿Pero por qué? Y entiendo, es una cuestión intelectual, cultural y personal, porque entiendo la vida así, desde los principios del derecho natural y sobre todo de la ley natural, pero es una cuestión personal. Esto es lo moral, en cuanto a lo moral y en cuanto a lo personal, pero en cuanto a la legalidad lo que han cometido es una aberración, porque se enfrenta directamente con las propias leyes que ellos han dictado. Como muy bien estábamos hablando, aquí existe un problema que lo han creado, como siempre lo ha creado la izquierda, porque la izquierda está hablando de la ley del aborto que viene de 2010 y la hemos encontrado en el 2023, el último cambio de la ley y establece también una ley, la 14 del 2006, donde se opone precisamente, en su artículo 32, opone precisamente a los chiringuitos que prohíben directamente la gestación subrogada. Y precisamente ponen de ejemplo la ley del aborto, la ley del aborto del 2010 y la de 2023, con lo cual están cayendo en una contradicción, porque como muy bien estamos defendiendo, si la mujer tiene el derecho a abortar, cuestión que a mí me parece una barbaridad, y soy firmemente defensor de la vida humana y de los derechos del no nacido, también tendrá derecho a tener un hijo de la forma remunerada o altruista como quiera, con lo cual se está coartando los derechos de la mujer, son ellos mismos los que están coartando los derechos de la mujer. Yo entraría a valorar qué tipo de gestación sería, si altruista o remunerada, o cuál le daría mayor validez, estando firmemente en contra, porque para mí la vida humana existe una concepción desde su inicio, y en esa concepción está implícita la vida humana. No entiendo que se cambien los roles, porque estamos hablando de la mujer, como también podríamos hablar del hombre, los derechos de la mujer, y aquí no se habla de los derechos del hombre, puesto que a muchos hombres se les ha pedido también que hubiera una gestación subrogada. Con lo cual, ellos mismos no saben ni siquiera las leyes que están empleando, como siempre, están utilizando la demagogia, como muy bien se está diciendo, para enfrentar a los españoles, y se contradicen firmemente en la ley, con la ley del aborto del 2010 del 2023, frente al artículo 32, que declara ilegal la gestación subrogada, que es la ley del 14 del 2006. Con lo cual, no saben ni lo que están diciendo, y están confundiendo precisamente a la gente que en un momento dado, como es ahora, quiere llegar a una concienciación veraz y real de lo que significa ese problema. Perdícate, me vas a permitir interrumpar oírte, que me ha parecido muy luminosa tu explicación. No hay nada en la Escritura, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, que pueda ser contrario al derecho natural, por definición. Hay un ejemplo de gestación subrogada a Banalet, que es Abraham. Abraham no logra tener un hijo con su mujer, Sara, y tiene permiso del Señor para embarazar a una esclava. Que es una gestación subrogada de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo entiendo en la sociedad que vivimos, en la sociedad partiendo del principio del derecho natural y de la ley natural, como algo natural, el hecho de tener o producir esta gestación subrogada. Pero, por ejemplo, la fecundación in vitro, ¿está en contra de eso? Bueno, yo estaría en parte también. Yo entiendo en parte también porque es la utilización. Sí, pero hablo a nivel personal. A mí, yo pongo también un ejemplo, a mí se me ha pedido que fuera padre también de una criatura. A usted le cosificaron. Claro, entonces yo no entiendo, hablo desde el punto de vista personal e intelectual, mío personal, no hablo desde el punto de vista de la regularización que tiene que existir para la sociedad. Entiendo que la regularización tiene que ser abierta y tiene que ser consensuada y tiene que ser favorable ante los seres humanos y ante los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos. Pero lo que no podemos caer en ningún caso es en mentir, manipular e instrumentalizar con una ley del aborto referente a una prohibición de la ley 14.2006, en su artículo 32, porque entre ellos mismos se están contradiciendo. Señor Victoria, la ministra de Alegría ha dicho que era dantesco, o sea, que un ministro de España directamente ataque a una persona porque salga por el hospital con su hija, dice que esto es una imagen dantesca. Hemos visto a Bolaños atacar también a esta mujer. Esto no es nuevo, la gestación subrogada. Sin embargo, toda esta gente sale casi en manada, nunca mejor dicho, y muerden y atacan directamente a una persona principalmente para desviar la atención política y además entran en esa contradicción cuando ellos defienden la muerte, la cultura de la muerte y esto al final es cultura de vida, porque al final nace por métodos científicos no naturales, pero al final es una vida que trae Dios al mundo. Bueno, posiblemente el ministro no se ha leído a Dante Alighieri para que diga que esto es una visión dantesca de algo. Realmente es una exageración, pero yo voy a contestar mi punto de vista, no ya desde el punto de vista liberal, sino desde el punto de vista muy conservador, porque soy muy conservador. En primer lugar, la contradicción evidentemente está con la ley del aborto de decir que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Que yo sepa, lo que tiene adentro la mujer es un cuerpo ajeno, no es su propio cuerpo. O sea, no tiene derecho sobre un cuerpo ajeno que lo tiene adentro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas estas cosas que evidentemente son complejas de dilucidar desde un punto de vista moral, ético, religioso, sin embargo, sí vale la pena por lo menos para tener cierta tranquilidad intelectual, simplificar las cosas al máximo. Y esta subrogación del nacimiento de un niño, en realidad casi que no es subrogación, lo que es es una adopción. Y si tú lo miras como una adopción de un niño, pues simplificas enormemente el problema. ¿Cuál es el problema con adoptar un niño? Pero fíjate tú, por ejemplo, las contradicciones y las estupideces que hace la izquierda con esta ley de protección animal, de que no se puede matar o maltratar un animal vertebrado. Por ejemplo, una rata es un vertebrado. Casi que podríamos decir que ellos interpretan que un feto humano es un animal invertebrado, con lo cual se puede matar. Fíjate tú, las contradicciones enormes que tiene esta gente, de una falta de cindéresis, de cindéresis, de la más elemental cindéresis del sentido común. De manera pues que desde ese punto de vista yo veo que esa subrogación es simplemente una adopción.